ya estamos de regreso aquí en la mañana en la hoy www.radio.cl son las 11 con 30 minutos y la mañana se sigue pasando volando Claudio sigue pasando volando y estamos a 11 de marzo ya han pasado 3 meses de este año oye aprende enero oye si aprende enero no pero igual marzo después se hace gigante al final yo creo que la segunda la segunda parte de marzo es la más complicada definitivamente marzo tiene 31 días cierto marzo tiene si 31 me parece se hace como 45 5 de marzo si porque abril tiene 30 si 31 si el truco los nudillos si no falla yo de repente veo a la gente que dice a ver cuánto es el 30 no 31 este mes el truco los nudillos si yo lo aprendí hace poco hace poco aprendí ese truco y funciona 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 definitivamente y hay un montón de trucos que he visto en tiktok de repente para las tablas de multiplicar y como no lo supimos cuando éramos chicos demasiado tarde llegó tiktok antes que nos llegaran los chanclazos de las mamás exacto aprende en carta aprende si en carta no servía para nada no servía para nada lo que hablaba me gustó porque se fue bien en la bola el hombre y bien interesante su música nos quedamos escuchando nos quedamos escuchando el sencillo fortnite y sabes que me gustó y le contamos bueno le contamos en vivo pero le vamos a contar ahora de que su sencillo queda rotando en la radio exacto eso es lo bueno que cuando vienen y entrevistamos de música si realmente queda la canción rotando en la radio 100% real no como en otras radios no como en otras radios esto es real UD7 te estamos hablando a ti quedaste sonando en la parrilla programática de radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial así es y seguimos con música seguimos con música pero ella nos vino a ver ella nos vino a ver y es su primera entrevista radial así es así que nos dijeron ahí oye tratenla bien porque su primera y no está nerviosa y no está nerviosa porque ella es una mujer que se llena a comer el mundo exacto de hecho le dice a él que es tóxico si he's toxic he's toxic ajá ¿tú eres tóxico? tendría que decirle no pero uno de repente sale la red flag de repente que va alejando ¿no? yo siento un brother relajado yo no yo he tenido yo he tenido repocas relaciones importantes pero usted no tiene vinte toxic no de hecho soy súper relajado no soy para nada ¿cómo se llama esto? hasta no sé la palabra como eso cuando cuando usted es celoso ah celoso no soy celoso ni siquiera esa palabra ni siquiera en tu diccionario claro exacto no soy celoso yo creo que ahí esa es como la mayor parte de la toxicidad empezar con los celos y de ahí ya se va escalando a límites que no queremos llegar los celos llevan a la toxicidad buena reflexión oye ¿con qué vamos ahora ya que estamos hablando de celos, toxicidad? tenemos algo con respecto a porque ella viene a promocionar His Toxics que es uno de sus tres sencillos también que tiene que está sonando en el CIR Espacio en las plataformas digitales y que va a empezar a sonar aquí en radio hoy allá es Valentina de la Torre y le damos la bienvenida aplausos para Vale aquí en la mañana ¿cómo estás Vale? bien, bien ya está saliendo en cámara ya la pueden ver a través de nuestra plataforma Vale llegó hace un ratito y te recibimos con mucho cariño Vale ¿todo bien? gracias sí, sí estábamos cachando ahí estábamos chequeando tu Spotify ya artista verificado de tu fotito ¿hace cuánto tiempo estás en la música? hace dos años partí el 2022 perfecto de forma de modo formal digamos pero hacías música toda la vida o sea desde como los ocho años partí tocando el violín después me metí a teclados ah guau sí musicalmente una mujer muy completa sí y después entré a canto como el el 2019 ya y ahí me un día como con ganas de escribir me empecé a escribir unas canciones y se las mostré a mi profesora de canto del momento y me dijo ah toma acá está tu productor ah perfecto o sea te vieron inmediatamente pasta para y te asignaron tiempo fuera como dicen las peleas está bien su arroba porque yo creo que está malo ¿no? ¿está bien su arroba? falta una ahí ajá porque la busqué y era otra mujer era otra chiquilla nos apareció otra Valentina otra que no era nada cantante claro oiga ahora que me dice que tiene que vale me dice que tiene formación ahí en violín ¿qué te pareció la presentación de Bochili? nada que ver pero una pregunta que quizás compete o no hace mucho que no toco violín la verdad ya no te toco la estrellita pero nada más o sea ya ya no ni idea fue hace mucho rato tus tiernos inicios con eso empezaste a acercarte a la música con el violín y no fue si de hecho iba a tocar a otros lados pero hace mucho no toco violín después de eso empecé con el teclado típico que en el colegio te hacen escoger un instrumento y ahí yo fui el teclado ah tú fuiste team teclado yo fui team flauta yo fui team teclado también ah team teclado soy el único team flauta y y kena y kena sí es complicado tocar la kena que loco sí hacerla sonar ya es un desafío no ni la conozco no es kena la raíz la casada con hijo no esa que suena típica flauta que tocan el niña ah esa que se toca como de lado no pues es la falta de travesa discúlpame por no ser de flauta le vamos a pegar un flautoso en la cabeza un flautoso en la cabeza vale sí dale nomás dale nomás Valentina se ha dedicado a hacer temas bien 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 controversiales ah he's toxic ah cuéntame de este hombre tóxico te inspiraste en alguien en realidad no es como una no una relación mía en realidad es como que en su momento en especial uno como adolescente tenía siempre amigas que se metían en relaciones tóxicas o amigos entonces fue un va más allá del del ah tú eres tóxico voy a apuntar dedos sino que es como un amiga te cuenta de verdad que estoy aquí para ti así se puede superar esto un poco más como el empoderamiento de la mujer así y hay muchas situaciones que que uno ve y de la que participa indirecto cuando uno oye ese amigo o esa amiga que tenés que decir sal de ahí loco o sea que estoy esperando viene más o menos a ser así como un llamado de atención porque no es precisamente una historia tuya pero puede es como es broma pero siquiera no es broma para el que le sirva para el que le caiga el saco perfecto he's toxic que por supuesto lo vamos a lo vamos a tener ahí por ahí sonando tienes un par de sencillos más en spotify cuéntanos sobre eso tengo pretty boy que es un poco la idea de como cuando uno tiene un crush es esa sensación así como de ah me gusta esta persona así casi una obsesión pero la persona no corresponde ya perfecto que no encaja claro si de hecho al final queda le pregunta si te gusto y no hay respuesta ya perfecto friendzoneado oye si usted está viendo esta entrevista y no entienden que la terminología jovial es la que estamos hablando lamento decirle que usted está fuera de la onda usted entendió lo de crash crash si lo entendió la bebida la bebida naranja no se entiende absolutamente friendzone crash ya perfecto cual es el otro sencillo que tiene sonando por ahí Samuel else no se si ustedes han sentido esta sensación como un día en el que no te sientes como en tu propio cuerpo te incomoda estar en tu propio cuerpo es un poco eso de no me siento como yo misma quiero ser otra persona ojalá dejar todos mis problemas de lado y de la nada teletransportarme al cuerpo de otra persona quiero ser alguien más pero quiero ser yo misma y no entiendo que me está pasando perfecto ya interesantes propuestas tres propuestas que ya podemos escuchar en spotify también mandamos a la gente a que te siga en tus redes sociales ahí en la pantalla usted ya puede ver arroba valentina con b ya no con v bailentina es bailentina es bailentina es bailentina perfecto como de baile si es que yo he hecho danza toda mi vida artista completa es una artista 100% bailentina guión bajo para los que nos están escuchando con b bailentina guión bajo y ahí puede ir a checar también estás ahí haciendo promoción también en redes sociales ¿no? sí, sí en mi tiktok también perfecto oye tus letras son inspiradas obviamente en el habla anglosajona en el inglés cuéntame por qué te inspiraste en este idioma al igual que la danza y la música también ha sido algo presente en toda mi vida o sea yo partí hablando inglés en el jardín así como que me dijeron empezaron a enseñar los colores la letra y también la música en el momento en el que escribí la canción yo solo escuchaba música en inglés los youtubers también todo en inglés la serie entonces era como la forma ideal de expresarme porque no sé en español en el momento no se sentía ideal ahora sí estoy empezando a incluir el español en mis canciones pero de nuevo el inglés para mí es como era casi tu primer idioma claro sí en verdad o sea matemática yo lo estudié en inglés y después cuando me lo pasaron español en la media quedé así ¿qué es esto? a la vale tendríamos que ya entonces entrevistar a Fred Durst y no a mí definitivamente y pidíamosle unos consejitos para ver qué le decimos a Fred Durst estamos practicando porque vamos a ir a Lollapalooza este fin de semana nuestro desafío es entrevistar a Fred Durst el vocalista de Limp Bizkit agarrarnos a Fred Durst entonces estábamos cachando cómo llegar cómo entrevistarlo hey Fred hi Fred I'm uncle today y hasta ahí llegamos ¿cachai? entonces nos podrías dar unos tips tenemos que inventar un speech para llegar a Fred Durst a la traductora profesional si por favor acompáñanos oye y tenemos tenemos por ahí dando vuelta algún videoclip sí el videoclip de His Toxic está buenísimo perfecto yo que usted lo reviso oye ahí lo estamos lo estamos viendo en el streaming una producción que se ve bastante buena ¿cómo fue eso? vale cuéntanos ¿cómo fue el proceso de His Toxic versión video? complicado pero entretenido o sea entre que las luces no fallaban pero la hicimos igual o sea teníamos planeado que no durara más de 5 horas la grabación partió a las 8 de la mañana terminó a las 8 de la noche me estás jodiendo sí 12 horas todo grabado en mi casa para no gastar más plata sí pues que en realidad grabar un video no es simple grabar no es simple ni ganar tampoco y sobre todo cuando van fallando cositas las cosas las luces el micrófono las cosas tecnológicas fallan casi se me cayó una cámara en la cara porque estaba puesta arriba y de la nada la soltaron y empezó a caer lentamente yo estaba abajo así regresando hasta aquí llegué y el realizador yo creo que el audiovisual chuta ¿qué siento más? ¿la cara de la Vale o mi cámara que se está a pronto de romper? exacto capaz que se rompa la tona una vez imagínate no terrible o sea bueno grabar también siempre es una pero bueno eso es lo tétrico y lo trágico pero ¿cómo te sentiste tú como artista? me sentí realizada por decirlo así como que dije oh no puedo creer que estoy haciendo esto o sea un par de años atrás ni siquiera me podía imaginar que estoy escribiendo música y ahora tengo un video que está así muy bueno me encantó como quedó la ropa que me puse todo ¿lo ves de vez en cuando? así como está ahí en el teléfono ay mira que linda ¿lo ves de repente en YouTube? o te metes a ver las visitas para cachar como va también pero le pongo play obviamente para darle una visita para aprovechar obvio que sí oye yo estoy revisando acá la red de la Vale eso síganla ahí tienen el arroba arroba bailentina guión bajo ya la estoy siguiendo me llamó la atención algo ahí de Chilean Barbie es que yo amas a Barbie sí me dicen Barbie o sea como mi sobrenombre es Barbie ya porque no sé yo como de nuevo hago de todo entonces como Barbie tiene como mil trabajos ya es como por eso exacto sí a verdad si Barbie se caracteriza por ser la Barbie doctora la Barbie ahora vino la Barbie cantante ahora vino la Barbie cantante esa fue la versión de la Barbie cantante sí oye son las 11 con 42 estamos totalmente en vivo si usted quiere mandarle un saludo a Barbie más 569-63-550-152 contáctese con nosotros y haga por supuesto realidad su sueño de aparecer con su mensajito a través de la mañana en la hoy vamos a dejar sonando tu música al final del espacio por supuesto que vas a tener la oportunidad de hablarle a tu público y el videoclip va a quedar rotando en hoy TV así que esos son compromisos que siempre hacemos al aire con nuestros artistas que vienen a visitarnos y hablando de sueños que estaba hablando tú y estaba hablando también el Conde ¿qué sueño tienes tú relacionado con la música? la verdad seguir presentándome me encanta bailar y cantar al mismo tiempo yo en su momento quise estudiar teatro musical ya yo soy muy fan de los musicales entonces a mí cantar y bailar me hace sentir libre me hace sentir yo misma no hay nada que me haga sentir tan yo como hacer eso entonces no necesariamente ser famosa simplemente seguir cantando seguir escribiendo yo mi propia música diseñando lo que quiero que suene y la danza todo eso oye de repente cuando uno tiene estos sueños porque tú tenías estos sueños desde chica empezaste a tocar violente la música te hacía desde chica clic en tu corazón pero como como está la familia la familia te apoyaba en eso si o sea mi mamá bueno igual yo en realidad llegué un día y le dije mamá me inscribí para tocar violín y me decía bueno mi abuelito tocaba violín entonces fue como ah ya ya pero cuando llegó la hora en la que escribí canciones ahí ya mi mamá quedó así impresionada y me apoyó ahora yo en mi familia aparte de mi abuelito no había nadie que tocara instrumentos que fuera artista no vienes como de familia de músicos que es típica esa cuestión para nada entonces igual fue complicado en ese sentido como de ya y ahora que hacemos ya y como se hace esto con el siguiente paso hay que contactamos claro entonces ahora con la manager ha sido mucho más fácil o sea de nuevo yo no tenía idea de nada y ahora ah ok es necesario un manager si cuando uno se quiere tomar las cosas en serio no solamente un manager un manager una productora atrás que te esté viendo no sé los comunicados de prensa y le enseño yo a muchos artistas que de repente no sé hay mucha gente que está haciendo música muy buena música pero no saben cómo llegar a las grandes ligas difusión a difusión y de repente te mandan un DM no sé pues imagínate radio por ejemplo siguen 23 mil personas ya y si a mí me mandan un mensaje por radio yo no lo voy a ver porque va a llegar a los spam a las solicitudes y ahí quedó entonces no sé la productora te va a agarrar y decir mira chiquillo nosotros vamos a hacer un comunicado a prensa que es donde lo vamos a mandar al correo del editor el editor después lo vamos a llamar por teléfono y vamos a hacer tal cosa entonces es muy importante que cuando vayan partiendo ustedes en la música tengan a esa persona al lado para que su carrera que si ya están sonando bien porque no solamente basta con sonar bien ni con tener una buena estética sino que tiene que venir ese plan de medios detrás ese marketing claro y ahí es donde se logran procesionar las carreras y eso es lo bueno que están haciendo los chicos ahora que están viendo eso como decía la Vale no tenía idea como mandar a lo mejor un comunicado como tener una entrevista como comunicarte con una radio como llegar y los contactos necesarios también bueno Vale nos alegramos mucho de que estés en la senda correcta se nota que estáis disfrutando tu trabajo además si de verdad que no hay nada ¿cuántos años tienes Vale? 19 19 mira 19 19 de cita de paquete como decía lo bueno es que comenzaste a una edad en que tienes toda una vida una carrera energía por delante tienes evidentemente los sueños y tienes tiempo además hay artistas que explotan tarde Barbie tiene todo el tiempo del mundo para poder ser quien quiera ser le pusiste le pusiste el Margot Roddy al final ese quedó para los Reels para el Reels de presentación y como consejo porque acá han pasado muchos muchos artistas que parten así como tú con harta energía y que de repente nosotros nos vemos al pasar de los años y nos ha tocado la grata sorpresa de repente vino así como tú a los tiernos 19 años con mucha expectativa Emilia no sé si conoces Emilia la argentina la cantante también porque a mí me tocó entrevistarla hace un par de años atrás cuando estaba partiendo también con esa energía venía saliendo de rombay a hacer su carrera de solista tenía hartas dudas y también tenía muchos sueños y después la vemos ahora Emilia es una de las grandes intérpretes del pop latinoamericano entonces y partió igual como vale así como bien centrada en lo que quería a lograr su objetivo Exacto lo importante también es eso que tengas el focus y las ganas están me imagino así que no genial invitamos a todos a que te sigan a que conozcan tu trabajo para que también en redes sociales puedan ir viendo y estar pendientes de tus lanzamientos que me imagino que por ahí los vas comunicando ¿Usas mucho el Instagram? Sí ¿Es tu red social favorita o TikTok? No en realidad sería como Pinterest pero pero ahí no estoy Ya pero Pinterest igual interesante yo me meto a ver tatuajes Pinterest Es que eso Hay de todo hay de todo en Pinterest Yo me meto a buscar imágenes para de repente hacer alguna cosa como idea con dos de pantalla Claro Para los outfits para todo yo hago mi propia ropa también Ah no ya no te puedo creer Soy muy fan de salir con tacos y mini palas La tenemos completa completa la Vale Qué bacán hacerse uno la propia la ropa Si lo hiciera yo sería un un desastre como Don Ramón Ya no importa 11 con 48 minutos La Vale me cayó bien porque es un artista integral me gusta eso De todo Cuando parten de abajo con todo haciéndose la ropa aquí y allá que casi se le cae la cámara ha pasado de todo a sus tiernos 19 años Vamos Atento Juanito porque le vamos a dar la bendición Ah la bendición Tenemos un ritual Le damos la bendición del tío hoy El tío hoy no bendice a todos los a los artistas que vienen acá Solamente a los que sabemos que tienen proyección o a los que les va a ir bien Yo le bendije ¿A quién le bendice? ¿A una tal Emilia? ¿La conoce usted? Me suena ¿A una tal Demis Rosenthal le suena a usted? Me suena ¿A quién más? Varios más Hay muchos que hemos bendecido y han ganado al Festival de la Canción de Viña del Mar A Celaya A Celaya también Al chico mexicano que viene también Así que vamos a darle la bendición del tío hoy ¿Se puede poner maico o no? Sí Ahora sí ya Yo me caí Juanito ¿Tiene el efecto? Ya pues póngalo porque me siento muy bajo Yo lo estoy escuchando igual En el nombre de la música En el nombre de la música te damos las bendiciones de Radio Hoy para que te vaya muy bien desde ahora en adelante Tu carrera queda marcada por la bendición del tío hoy Amén Así sea Y así sea Está bendecida por el tío Oficialmente Ojo Hoy día 11 de marzo siendo las 11 con 49 del año 20-24 20-24 Vamos a ver este video entre años más Acuérdese A ver qué sucede Pero por supuesto si esta es mi primera Anteo Acuérdese Porque hay varios que me han dicho No, si yo cuando esté allá arriba Voy a volver Voy a volver Hay un par que han vuelto Sí, sí, sí Hay otros que no se acuerdan Que no responde mal el Instagram Ya que son tremendas estrellas y no se acuerdan Para mí eso es súper importante La humildad Mantener siempre Sí, sí Parte de No soy un ser superior No soy un Aunque uno sea famoso o cualquier cosa No eres un dios O sea Claro, hay muchos que cantan Hay muchos que tocan instrumentos Hay muchos que locutean Que hacen comunicaciones Entonces somos uno más dentro de este Exacto De este paquete De este mundo Somos uno más A fin de cuentas Del polvo venimos Ya, va Hay que andar Y finos Sí, no, ya Termina usted el espacio Valentina Muchas gracias por venir a ver Su música va a quedar Sonando en radio Y de verdad Así que no es Porque de repente Uno va a una radio Y usted se va a dar cuenta Después Cuando vaya más Entrevista Sí, sí Bonita la música Ya, ¿qué pasa el siguiente? Y nunca más en la vida Te van a tocar en esa radio Sobre todo en radios Que son de grandes conglomerados Nosotros cumplimos Que hay que pagar Para que suenen Y ni eso Y ni eso Así que Valentina Va a quedar con su tema His Toxic Sonando aquí en radio Y con su videoclip Dando vuelta Así que Le damos los 40 segundos A esa cámara Vaya ahí A nosotros nos hacemos llamar La radio oficial De la fanaticada mundial Y no es gratis Porque a nosotros Nos escucha mucha gente Del extranjero Así que tiene 40 segundos Para venderse Y para que la gente Empiece a escuchar su música Y seguirla en sus redes Ahí está su cámara Para presentarse Y para todo Vamos Y a mi gente Ustedes me tienen que seguir Me pueden buscar Como Valentina de la Torre En verdad Yo soy una persona Súper chola Súper simpática Y si a usted le gustan Los outfits Yo estoy ahí para usted En TikTok Tengo bastantes seguidores Así que Quién sabe Deberían buscarme En verdad Encuentro que yo Soy alguien Que es entretenido De ver No solo de escuchar Y eso O sea Búsquenme Yo Feliz de incluso Responder sus comentarios Sus preguntas A todos Si a usted le interesa La música Yo estoy ahí para ti Muy bien Bravo Arruba Bailentina En todos lados igual Bailentina Bailentina Y me pueden buscar Como Valentina de la Torre Que es mi nombre Real Su nombre Real Ok Perfecto It's time No Ok Ok Sí Son las It's time to It's time to say goodbye Yes Uncle today 11 con 52 minutos Y ya estamos finalizando La mañana Y nos vamos a ir Con su videoclip Para que La gente ya empiece A empaparse La música La vale Te damos la Gracias por haber venido A vernos Gracias a ustedes Y cuando quiera Venir también A promocionar Cual cosa Ya Radio Hoy es su casa Ya Gracias Don Conde Nos vemos el miércoles Nos veremos el día miércoles Tío Y ahí estamos Y ahí estaremos Con más música Con más invitados Y por supuesto Transmitiendo en vivo Y en directo Para todos ustedes Recuerden que hoy día Tenemos la tarde Con nuestros especialistas Estamos con los psicólogos Estamos con el biomagnetismo Estamos con la política Sin restricciones ¿Qué más viene hoy día? Juanito Refresquenme Sintonía vital Sintonía vital Ya Ahí sí Así que No se puede perder radio hoy La radio oficial De la fanaticada mundial Exacto No se despegue No se despegue Vámonos entonces Con el videoclip De Valentina Esto fue La mañana de la hoy Y lo vamos a ver ahora He's Toxic Chau chau